Bien, hola, estamos acá en Tandil, en la calle Beirano, Chacabuco, donde está la esquina más transitada de toda la ciudad. Fíjense lo que es el Norapico, no hay ninguna indicación de paso peatonal, por ejemplo, de colegios, de escuelas, con el cartel que diga pare, semáforos por supuesto, ni hablar. Y me sorprende porque está enfrente de la oficina de tránsito, según ellos mismos dicen que acá es una zona de muchos accidentes. Ahora, fíjense en detalle, hay un cartel donde nos dicen que usemos casco para nuestra seguridad. En la esquina donde circulan más autos hay menos señales de tránsito. Es una incoherencia total del Estado. Si ellos nos quieren cuidar, tienen que cuidarnos en las cosas concretas, no solamente en un cartel que diga cómo tenemos que usar el casco. Aparte, usar el casco no va a evitar que tengamos accidentes. Así que le recomiendo, le sugiero al Estado que haga algo en esta esquina. Algo tiene que hacer. La vida es lo más importante que tenemos que defender. El Estado no está presente para defender la vida en este caso. Así que bueno, gracias por la atención y que sea todo para bien.